Bonito pasillo, mucho amor, para adorarte Aquí estoy, prenda querida, para adorarte Para entregarte mi alma, mi vida, aquí estoy Ven a mi lado, porque en mis brazos quiero estrecharte Que con mis manos, en ese pecho acariciarte Ven a mi lado, porque en mis brazos quiero estrecharte Que con mis manos, en ese pecho acariciarte Suena, suena, chocolates en requin Amor inmenso, ardiente, puro, el muy sublime Besos que nunca, nada ni nadie te puede dar Solo quien te ama y está a tu lado toda la vida Ha consagrado toda esta vida para adorarte Solo quien te ama y está a tu lado toda la vida Ha consagrado toda esta vida para adorarte Amor inmenso, ardiente, puro, el muy sublime Soy sublime, besos que nunca, nada ni nadie te puede dar Solo quien te ama y está a tu lado toda la vida Solo quien te ama y está a tu lado toda la vida Ha consagrado toda esta vida para adorarte Amor inmenso, ardiente, puro, el muy sublime